Estamos aquí en el Ayuntamiento Municipal del Seibo, aquí está la regidora Irene Martínez, también está el regidor Rafa de la Cruz, está Robert Ramírez, que encabeza el patronato, está como presidente Robert de la Cruz, Francisco Álvarez está por acá, que ese soy yo, que también está como regidor del Honorable Ayuntamiento del Seibo. En estos tres momentos nosotros estamos por acá ya con relación a lo que es el Carnaval Seibano, como todo mundo ya conoce nuestra tradición, lo que se habla siempre el 27 de febrero, uno de los mejores carnavales de lo que es la región del este, que personas de otra provincia siempre tienen que venir acá para poder observar realmente nuestro carnaval. En esta mañana estamos aquí como lo que nos corresponde, como fiscalizadores, y estamos junto a este gran equipo donde estaremos bajo detalle de la cantidad de dinero que va a entregar al Ayuntamiento Municipal del Seibo a las diferentes carrozas y comparsas, que participará en el Carnaval Seibano. En estos tres momentos vamos a tener la palabra de la vecina, de la regidora, Irene Martínez, que nos estará prácticamente leyendo porque queremos saber todas las personas que van a participar para tenerlo ahí, para que después no se vaya a decir una cosa por otra. Y luego entonces Robert Ramírez nos estará dando detalles por qué el monto a fulano, y a Sotanejo y a Pérez Seibo. Así que nosotros la regidora Irene Martínez. Buen día, hermana. Buenos días, Chiquito. Buenos días a la prensa y al pueblo del Seibo. Estamos aquí como comisión, ya tú lo habías dicho antes, regidores, viendo que vamos, esta vez tenemos un listado de comparsas y representantes de 79 comparsas, que esperamos que... Entre comparsa y carrosas, ¿verdad? Entre comparsa, carrosas, individual, personajes, todo asciende a un número de 79 participaciones. Estamos tratando de que se haga lo más transparente posible, como siempre se ha hecho. Aquí tenemos el presidente del patronato, a Robert. Tenemos unos representantes de algunas carrozas y comparsas. Y eso es lo que estamos haciendo. Vamos a ver cómo ya hoy se les empieza a entregar los fondos, para que ellos tengan tiempo de organizarse y prepararse para el evento que se presentará el lunes 27. ¿Qué cantidad de dinero se va y está destinado para esto, para el programa? Mira, hay un monto, hasta ahora, de 696 mil pesos. Tenemos efectivos 600 mil pesos. Y ya de acuerdo a los sugeridos, 600, sí. Aquí hay 600 con un avance que ya se le ha dado a Yossi y a la hija de Cacao, que creo que participa con Adonis. Y esa es la forma en que los trompa están a manejar, mira, ya llegó otro grupo. ¿Cómo se va a distribuir los 600 mil? Porque tenemos el nombre de la carroza de los comparsas. Sí, mira, aquí hay que tomar esas cosas en cuenta. Yo como participante de lo que es el carcaval por año, siempre he visto las quejas de algunos organizadores de eventos para ese día. Te dicen, ay no, que a mí me dan foto, pero no. Lo que pasa es que dependiendo la participación que tú tengas, la seriedad con lo que hace la cosa, se te toma en cuenta y se te da mayor aporte porque tú eres ciudadano. Por ejemplo, le preguntaba a Francisco Alberto Riche, que es uno de los que está aquí, y lo veo con un monto de 50 mil pesos, pero es que Francisco Alberto lleva una comparsa, una carroza, ¿verdad?, con 106 integrantes. Ya a esa parte cita le gustaría que sea el encargado de cultura o el comité, ¿verdad?, que nos diga esa parte. Le gustaría que usted nos pueda leer los nombres y el monto de cada persona. Son 79 parientes. ¿La cámara marca de esa? Aquí tenemos el primero, ¿qué tenemos primero acá, vecino? Tenemos a la figura carnavalesca de República Dominicana, Francisco Alberto Riche Alfonso. ¿Con 50? Ok, seguimos, seguimos con los demás. Atrás tenemos, segundo. El faraón y sus súbditos, Víctor Daniel Peralta. ¿Con 12 mil pesos? 12 mil pesos. Seguimos con los demás. Fantasía del carnaval, Vidal Augusto Mercedes, 50 mil. Seguimos. Homenaje, homenaje, Raudi III, Gregor Bernardo Mercedes Mejía, 30 mil. La batalla de Palo y Cado, Elido, Elido Núñez Sorrilla, 10 mil. La cruz asomante, Donald Gerardo Rojas, de la cruz, 5 mil. Los peloteros, Víctor Daniel, de la cruz, 55 mil. Las Vegas, Ciudad de la Fortuna, Luis David Nieto Mercedes, 25 mil. Rescatando la Fauna, Domingo Valdés, 15 mil. El problema y solución, El Seibo, César Sánchez Medina, 4 mil. Los Diablos y Crassi, Francisco Alessandro y Roda Rivera, 7 mil. Grillo y Severo, Monumento Seibo, Israel Antonio Jiménez, 4 mil. La guerra independentista, Diana Miguelina Rojas. Vamos con la segunda hoja, Rafa, Rafa de la Cruz. La segunda hoja, vamos a ver. Rafa de la Cruz, mirenla ahí. Estamos viendo, Rafa, mirenla aquí, el dictado, Rafa. Vamos con la segunda, entonces. Tenemos aquí la comparsa de los bolsillos, y cuyo responsable es el proceso Irmán Paredes, con 3 mil pesos. Descubrimiento de América, con Michael, Julio, Pichado y Constanzo, con 4 mil. Los dueños diabólicos, los duendes diabólicos, Ángel de Jesús Mejía Canela, con 5 mil. La comparsa, los osos de Colinas, Don Guillermo, cuyo responsable es Oromar Félix Santana, con 6 mil. Las indias del carnaval, de Odal y Ginés Peralta Morales, con 5 mil. Los perros y gatos, Lorenza Uriera Mercedes, con 7 mil. El chupacabra, Antonio Domingo Sánchez Mejía, con 5 mil. La comparsa del Guaraguayo Individual, de responsables mensuales González Marrero, 6 mil. Doctor en función en el hospital, el de Antonio Marmo Mercedes, con 3 mil. El nuevo oeste, Junior Alexander Marrero Leonardo, 18 mil. La puerta del conde, representada por Pablo Alberto Contreras, 3 mil. Los diálogos vuelos dominicanos, Elvis Mota Mejía, 7 mil. Egipcios en el carnaval, Daris Estarles en Candelaria Núñez, con 10 mil. Lobos de Ginandiana, representado por Julián Ereira Mota Mercedes, con 6 mil pesos. El DIPRA, Omega El Fuerte, eso es una comparsa individual, representada por Michael Jeffrey de la Cruz Castillo, 2 mil. La llegada del Mesías, Luis Miguel Marrero Aquino, 5 mil. Politécnico Sergio Augusto Vera, Roylin Yandy de la Cruz Ávila, 8 mil. Plaza Taurina, Luis Oscar de la Cruz Núñez, 5 mil. Los judíos en carnaval, Luis Miguel Mejía, 7 mil pesos. La tercera, doctora, Ingenieria Irenes. Plaza Taurina, Luis Costa. Yo leí eso, los viajes ilegales. Esta es la tercera. La plaza Taurina, Luis Omar de la Cruz Núñez, 5 mil. Los judíos en carnaval, Luis Mejía, 7 mil. Los viajes ilegales, es que están ligadas entonces. ¿Por qué es que no los viajes ilegales? ¿Cuánto es que no los viajes ilegales? ¿Cuánto es que no los viajes ilegales? Entonces, puede ver. Hay que revisar. Aquí, en la tercera. ¿Pero se da a la tercera. ¿Por qué es la tercera? ¿Por qué es la tercera? ¿Por qué es la que va? Ah, lo que pasa es que mira, esta segunda termina los judíos en carnavales. Está repetida, mira. Es la leyón, mira ahí. La plaza Taurina, los judíos en carnavales. Entonces, comienzan los viajes ilegales. Los viajes ilegales. Si es que está mal, entonces le vamos a dar el nombre repetido. Eso hay que tachar, pero no. Vamos a auditar. Entonces, ¿cómo que estaba esta hoja? Vamos a auditar, a ver. Pues, que en un monto, en una hoja, sale una cantidad mayor de nombre. Que me buscan un marcador, hágame el favor. ¿Dónde cae? O sea, lo que me dejo, lo que me dejo, pues, eso no da de ir por los tobillos. Y tú para ti, ¿cómo va a ir para los temas? Al paso, al paso. Y para los obvios, como al otro. Es que está apuntando las reglas al paso, para tener más que el ayuntamiento. Perdón, Josie, ¿ustedes no hicieron un presupuesto? Claro que sí. ¿Qué presupuesto? Claro que sí. ¿Qué presupuesto? Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Yo, por primera vez en la historia de lo que es el carnaval, nosotros estamos entregando dinero a los títulos, antes se le hacía cheques a cada carnavalero, recibía su cheque, se le entregaba en caja, le firmaban, ellos, el ayuntamiento se quedaba con sus respectivos presupuestos y se manejaba administrativamente. Nosotros nunca tuvimos en entrega ni nada, simplemente los carnavaleros se reunían, nosotros manejábamos la parte operativa y que el carnaval funcionara. ¿Qué pasa? A mí me dicen que por poder sacar el dinero hay que formar un patronato. ¿Qué pasa? No, no, no. Buscó una persona que hace un sello que dice patronato de carnaval Saibano y me dicen a mí que asuma la presidencia. ¿Qué pasa? Nosotros veíamos venir ese problema porque es verdad que hay gente que se le, por ejemplo, nosotros si nos entregan 599 mil 400 pesos, que ahí está Carmen, para dividir en 79 comparsa, no puede ser posible que toquen ni a 50 ni a 60 mil pesos. El alcalde hizo responsabilidades, incluso ahorita llamó a Juan Prado que la cantidad que tenía Don y estos muchachos era menos, porque nosotros estamos distribuyendo de una manera equitativa, es decir, para que no... Para que haya... Uno no tocará 5 o 3, sino que, y él dijo que había que le anotaran 10, 50 mil pesos a esas comparsas. ¿Qué pasa? Eso es un problema que nos cree a nosotros como comisión, porque cuando tú en 7 comparsas, 8, tú repartes a 50 mil pesos, de 599 mil 400 pesos, ¿qué queda? A 10, 79 comparsas. Nosotros nos sentimos... Gracias a Dios que esté el Consejo de Regidores, ve cómo se maneja esto, que aquí están los expedientes de cada... de cada carnavalero, siempre va a verse el problema, porque cuando un, por ejemplo, tú hagas 50 mil pesos y te sale con 3 mil, la gente decide el mejor, le digo que esos 3 mil y bueno, pero no es una cuestión que nosotros la manejamos así en entrega. O sea, qué bueno que ustedes estén aquí y que se sepa que nosotros realmente simplemente les pasamos... Siempre lo hemos hecho así, ¿sí o no, muchachos? ¿Cómo se han manejado la cosa aquí? Con cheque. Con cheque. Con cheque. Sí, pero nosotros el equipo panático podemos dar la indicación a... Sí, no, no, le estamos hablando porque eso es una cuestión que después la gente oye como dicen, ¿y por qué tú me pusiste 3? ¿por qué tú me pusiste 4? No. Sí, pero todo el tiempo ha sido complaciente y se le da al participante lo que pidan, es lo que yo quiero que tú me hagas. No, miren, a mí, a mí, a mí le da a esa canción. Por ejemplo, al grupo de... Yo, eso le daba más. Entonces, entre ellos tres suman $105,000 pesos, ¿verdad? No. Sí, entre ellos tres. Ah, entre ellos tres, ¿alón? No, no, fuera de alón. Yo estoy hablando de Vidal, estoy hablando de Gregor y estoy hablando de don Daniel, de la que vamos a hacer. Entonces, de Luis David, de la que, Luis David Nieto, son $50, $30 y $25. $105,000 pesos. Oyendo a Yossi que dice que Bávaro le da más, oígame Yossi, Bávaro, el hotel. Yo no voy a defender el dinero, yo tengo que hablar sobre esto. Y espero que Carmen y Mayra no se vayan, porque no confes. Mira, a mí me dieron un dinero por ahí, yo lo devuelvo y no salgo, totalmente, yo lo pierdo todo y no salgo. Yo, ¿por qué? Pues mira, yo no iba a hacer comparsa. Oye, yo me estuve desgraciando mi vida por hacer una comparsa al ayuntamiento. No, al ayuntamiento, porque yo no vengo para el pueblo, yo vivo de mi trabajo. Y el ayuntamiento, el ayuntamiento me dio a mi casa como una pomada, ni nadie en el ayuntamiento, y lo único que fue fue Robert. Y yo, y él, y a mí me pidieron que hiciera una comparsa, y yo no estaba haciendo comparsa, porque yo vivo de mi trabajo, porque uno cree que viste lo que uno sabe. Y lo único que yo se hace es decorar, y bailar un chiqui, y negociar. Y eso lo único que yo sé, y eso es lo único que yo quiero hacer. Pero nadie, nadie está aportando lo que usted sepa o no, pero usted te está diciendo, hay un monto donde ustedes absorben... Pero que son tres cosas diferentes, señorita, con todo el primero que usted quiere decir. Y ellos, no, pero yo no, óyeme, gracias por lo de señorita, yo soy señora. Te voy a aclarar algo, si tú participas en el CEIBO, y el CEIBO como ayuntamiento, te está dando un patrocinio de 105 mil pesos. A mí no, a mí me está dando 50. Y va, el grupo de ustedes tres, es su comisión. No, bueno, mi comisión. Su comisión, pero entre ustedes tres, Yo te voy a decir una cosa, yo te voy a decir una pregunta. Tú va a Bávaro, perdón, yo he oído tu exposición. Tú va a Bávaro, y Bávaro también, te patrocina. Júntalo todo. No, mi amor, tú carajo, quieres conseguir algo de diálogo en la gasolina. O no es lo mismo, con lo que tú vas a comprar, para decirte, no es lo mismo que tú vas a decir. No, no, mi amor, no, no. Aquí va a tomar el... Nosotros nos piden careta, que la vamos a hacer por el dinero de hecho. Sí, pero es la aclaración. Pero, pero... No, no, que tú yo hablo así, mamis, yo hablo así. Tú sabes, yo hablo así. Mírame. Caretas. Nosotros nos sacamos caretas aquí. Tú entiendes. Nosotros... Es otro tipo de cosas que nosotros llevamos a Bávaro. Es lo que nos piden a ellos. Ellos nos mandan, y nos dicen, este año queremos esto y esto, y nosotros eso es lo que les llevamos. ¿Entiendes? Y tú no te explica como que es un sacrificio, como que nosotros... No, 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 yo no estaba así. Nosotros valoramos la participación de cada ciudadano de aquí en los eventos que se creen. Sí, pero yo no estaba en eso, mi amor. Y me pusieron en eso, yo no estaba en eso. De acuerdo a lo que yo expreso, Reinaldo. Y me amena tu condición, de verdad que no sabes de qué tú estabas. Mira, de acuerdo a lo que yo expreso, claro. Reinaldo, evidentemente, el síndico Reinaldo puso un compromiso con ellos, que evidentemente no ha estado acorde con... Oye, porque nosotros sabemos lo que les da, pero no hay problema, a mí. A aquellos, año tras año, realizan su trabajo. Sí, muy bueno. El cual quedan bien. O sea, aquí tenemos el de financiero. Lo que hay que ver es que la partida que se nos ha entregado aquí... Una promesa que se hicieron, Reinaldo. Exactamente. De 65 para él. Si el ayuntamiento está en disposición... ¿De cuánto para... ¿De inmigrante superparto? Sí, pues, sí. ¿Cuánto a ti? Sí, pues, en el darme en pesos. ¿Cuánto te ofrecieron? Ah, 55. Pero yo lo que he hecho para acá, voy a decir. Mira. Vamos a abrir el dinero, vamos a... Vamos a ir a jugar, vamos. Porque no te pierdas. Salga por tener saco de la gente, salga con saco, porque aquí trae algo tú, pero a ver que se hagan con saco de goma. Eso es lo que pasa, vamos a sacar dinero, para no tener este problema. Y ya, si vamos a... Pero mira, ¿en qué lugar del mundo tú has participado? Porque tú no interactúes y discutan temas y puntos. ¿No es una discusión de... No, 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 no. ¿El tema? Y es otra cosa, es que si ustedes se van... Es verdad que ustedes hacen una exhibición espectacular y eso, pero lamentablemente la vida tiene que seguir. Sí, claro que sí. Y queremos que tú participes porque sabemos... que no hay que irnos para la calle de aquí, vamos a buscarle soluciones para esto. ¿De acuerdo? La solución... todos los años ah gracias a Dios que todos los años no, no, que todos los años con Reinaldo porque el otro año me da pincheque y yo me ahí está yo y está el testigo todo está el testigo hay una diferencia de 50 mil pesos pero mira mireme 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 los de los muchachos los de los muchachos no vamos a leer a probar eso a los muchachos a ellos y el carnaval no vamos a decir para todos los carnaval porque hay muchos están casi con el mismo problema porque no van a decir los carnaval nosotros vamos con eso 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 nada, ven, recibe la pasión entonces vamos a entregar con los medios con los clóxicos vamos a estar ahí vamos a sentar se lo agradecemos para que la población sepa lo que va a recibir cada uno de los que ya figuran aquí en el listado vamos a leerlo todo solamente se le dio una sola hoja vamos a leerlo todo para que la población sepa cuándo se van a invertir y a quién se le va a dar el dinero para que después no se esté hablando de una cosa por otra lo compromiso que hizo el síndico Reynaldo Valera él lo va a asumir ya como síndico con esa persona como siempre lo ha hecho él resuelve pero lo que está aquí es oficialmente que se va a entregar ahora otra persona que hay por ahí que ya hablaron con Reynaldo Valera de seguro de seguro que Reynaldo eso lo va a resolver a título personal con cada uno de ellos así que vamos a recibir lo que está aquí pautado y luego después al que le haga falta cualquier cosita pues hace los contactos con otro síndico Reynaldo que lo va a resolver le vamos a hacer una advertencia como mismo lo vamos a leer que se le va a entregar el que no se presente así mismo lo vamos a leer delante del pueblo de que cogió el dinero y no se presentó también lo va a hacer y vamos a echar al alto señor el mundo que aquí fue aprobado y esto es lo que hay nosotros como comunidad como regidores queremos que se mantenga la cultura de este pueblo pero también tenemos que entender que a lo mejor el ayuntamiento no está en capacidad de cubrir toda la imaginación de cada uno de nosotros yo siempre he sido participante del carnaval me han visto año por año sí o no participando muchas veces lo he hecho a título personal ¿por qué? porque yo lo que quiero es que la cultura siga que es uno de los puntos que a nosotros nos representa como comunidad ¿entiendes? para que los montos que casi siempre que qué bueno que lo dijo yo sea ahí todos los años lo mismo nunca estamos conformes con lo que nos dan porque quisiéramos tener más con qué seguir más pero muchas veces el presupuesto no nos lo permite para que estemos claros con eso aquí está plasmado lo que se acordó pagar a cada comparsa pagar a cada carroza pagar a cada traje de fantasía individual y es lo que estamos nosotros dispuestos ahora mismo a entregarle a cada representante que aparezca en esta hoja vamos con ahorita entonces tenemos el primero vecino el patronato bendita Dios que es el patronato exacto una guanilla que es el patronato cualquier cosa ¿y por qué este año tenga regidor obligación cuando se ha visto eso es el mochega que entrega esto es el piso baja nosotros ponemos la norma y fiscalizamos para eso somos regidores y va a ser así hasta que nosotros duremos estos cuatro años vamos a escuchar regidor cualquier sugerencia que se presenta en el camino mira la explicación voy a la explicación yo voy a la explicación primero me escuchan si te lo pregunto el dinero el dinero de esta institución está focalizado tanto por los regidores como organismos eternos llámese la cámara de cuenta la controlaría de la dirección general del presupuesto es un error para la administración pasada y nosotros como fuimos también con el general oficina hacerle cheques individuales a cada uno de ustedes ¿por qué? porque eso es un soporte conviene a la cámara de cuenta y hace la auditoría donde se plama ahí el nombre como su nombre Alessandre con apellido eso no es soporte porque tú no trabajas en la institución tú no tienes un contrato ni estás nombrado por lo tanto estamos violando los controles internos de la institución en virtud en virtud de eso y para cobrar mi salud a través de la cámara de cuentas nos sugirieron que el cheque se desea a una organización a un organismo ese organismo es el patronato por eso ese dinero que hoy está cambiado no vino así se hizo un cheque de 600 mil pesos al patronato y el presidente Robert de apellido Ramírez salió el cheque al nombre de Robert Ramírez que vamos a traer los comprobantes que la brecha lo vea de 600 mil pesos como avance esa primera aportación que está haciendo la sindicatura un avance de 600 mil pesos porque significa que ahí ahí que lo imprevisto que se le va dando ustedes van a solucionar todos los problemas estén ustedes conformes que cualquier cosa que haga falta el alcalde Renato Varela junto con los reidores se va a resolver vamos con el listado que ahora gracias primo eh vamos arriba ahí abre el primer listado como dice vamos a leer el listado hay que leerlo hay que leerlo porque este es el presupuesto de la comparsa al canabal de Ivano 2017 el cual ha elaborado la comisión de cultura y que tiene que ver con el asunto del canabal el sustento el sustento aquí está cabe señalar cabe señalar que las cuanfías que han sido asignadas han sido debidamente asignadas mediante el presupuesto que cada comparsa ha sometido cada comparsa hace un presupuesto eso es lo que yo estoy diciendo espérate pero no se le asigna el monto del presupuesto porque realmente son 50 y 100 mil pesos que ellos supuestamente hay gente ahí que no tiene vamos a leerlo que está aquí vamos a comenzar tenemos que la comparsa figura carnavalesca representada por Francisco Alberto Richés Alfonseca se le asignó un monto de 50 mil pesos el faraón y su súbito cuyo representa Víctor Daniel Peralta Monero se le asignó un monto de 12 mil pesos Fantasma del Carnaval Vidal Augusto Mercedes Mercedes se le asignó 50 mil pesos Homenaje a Raudi 3 Gregor y Bernal Mercedes Mejía se le asignaron 30 mil pesos la batalla de Palio Uncada representada por él y Don Núñez Sorrilla se le asignaron 10 mil pesos la Cruz de Asomante quien representará Donald Gerardo Rojas de la Cruz se le asignaron 5 mil pesos los peloteros quien la encabezará Héctor Daniel de la Cruz se le asignó 5 mil pesos Las Vegas Ciudad de la Fortuna Luis David Nieto Mercedes se le asignaron 25 mil pesos Rescatando la Fauna Dominga Valdés se le asignaron 15 mil pesos Problemas y Soluciones del Seibo la representa César Sánchez Medina se le asignaron 4 mil pesos Los Diabos Crece Franklin Alexander Perroa Rivera se le asignaron 7 mil pesos Grillo y Severo Monumento Seibo quienes la representarán Israel Antonio Jiménez Peguero se le asignaron 4 mil pesos La Guerra Independentista Anaide Miguelina Rijo se le asignaron 15 mil pesos Seguimos con otro Sigue el mismo que el ingeniero va a hacer otra cosa Ok Tenemos la comparsa de los africanos cuyo representante es Jesús Mejía Guerrero se le asignaron 15 mil pesos Los Diabos de Colina Don Guillermo Yonaer Salvador Osoria Luna se le asignaron 7 mil pesos Don Cullicio Monsejo Juan Mercedes Paredes se le asignaron 3 mil pesos Descubrimiento de América Quien la representará Michael Julio Pichardo Constanzo se le asignaron 4 mil pesos Los Duendes Diabólicos Ángel de Jesús Mejía Canela 5 mil pesos Los Osos de Colinas Don Guillermo Euromar Pélix Santana 6 mil pesos Las Indias del Carnaval Representada por Yodaliz Inés Peralta Morales 5 mil pesos Perros y Gatos Representada por Lorenza Hubiera Mercedes Se le asignaron 7 mil pesos El Chupacabra El Chupacabra Antonio Domingo Sánchez Mejía Se le asignó 5 mil pesos El Guaraguayo Individual Milciade González Marrero Se le asignaron 6 mil pesos Doctor en funciones En el hospital Euromar Se le asignaron 3 mil pesos El Nuevo Oeste Representada por Junior Alexander Marrero Leonardo Se le asignaron 18 mil pesos La Puerta del Conde Representada por Pablo Alberto Contreras Se le asignaron 3 mil pesos Los Diablos Cojuelos Dominicano Elvin Mota Mejía 7 mil Egipcios En Carnavar Daris Starling Candelaria Núñez 10 mil Lobos De Ginandiana Julián Heredia Mota Mercedes 6 mil El disfraz Omega El Fuerte Michael Jeffrey De la Cuca El Trillo 2 mil La Llegada del Mesías La Llegada del Mesías 5 mil Está representada por Luis Miguel Marrero Aquino Politécnico Serio Augusto Vera Royney Yandy De la Cruz Ávila 8 mil Pesos La Plaza Taurina Luis Oscar De la Cruz Núñez 5 mil Los Unidos Carnaval Luis Mejía 7 mil Los Viajes Inlegales El Día De la Cruz Averino 10 mil El Helicóptero Alucinigo Pedro Antonio Jiménez De la Rosa 8 mil Los Javarillo Amar De Naranja 5 mil La Guerra Independentista Silverina Amor 15 mil El Monumento Juan Francisco Martínez Santana 4 mil Donde vivían nuestros antepasados Junior de la Cruz Cordero 5 mil El Ave Nacional Carmen Dinora King González 18 mil Los Petúa Marino de Asa 7 mil Un crucero por el Caribe Juan Antonio Polanco Luciano 10 mil Roba La Gallina Individual Francisco Martín Arango 3 mil Las Garzas de la Colina Kelvin Núñez Frías 5 mil Los Toreros de Ivano Cristian Mercedes Mercedes 25 mil Baile Caribeño Baile Caribeño Ante Emerita Morla Castro 10 mil Dieta A Núñez de Ivana Federico Alberto Guerrero 10 mil Guerrero 10 mil Tierra del Merengue Indiana Raúl Beguero 10 mil Mésodo Bíblico Rosaura Filmerico 20 mil Las Bucarachas Ophelia Andrés Mercedes 7 mil La Cruz Asomante Dominicóptico Silviano Santana 3 mil La Escuela Roy Jiménez Dilar 5 mil Gagás Gregorio Ramírez 3 mil La Plaza de la Bandera Ramoncito de la Cruz Venía 5 mil Hospitalos de Afil Hernández Ángel Rafael Medina 5 mil Mujeres Piratas Marta Castro Aquino 3 mil Los Conejitos de Ginandiana Grace Jimde Ramírez 5 mil Los Diablos Remodelados Joan Feli Ramírez 6 mil Fortaleza Santa Cruz Jason Álvarez Oliver 4 mil Omanaje Bandera Dominicana Jacqueline Trinidad 5 mil Fantasía de Disney Bárbara Yulisa Sepúlveda 8 mil Los Bucaneros Rafael Sorrilla Delgado 5 mil Los Niños Wilson Soriano Nieves 5 mil Los Aborígenes Claudio Andrés Mercedes 5 mil El Seño Carnaval Individual Victor Manuel Floriano 1 mil Fortaleza Santa Cruz Tomás Franco Jiménez 3 mil Parque Los Cañones Carlos David Sobrilla Doroteo 3 mil Raíces Africana Julio César Jiménez 5 mil La bandera La bandera Dominicana Leónel David Ramírez 2 mil La bandera Polé Es Líder 3 mil La Rodaya Miguel Antonio Villa 2 mil El Castillo Oyevilla Va a cantar Supuestamente La Riva La Tarifa Eso es individual Eso es De Amelizaciones Sí Pero se le puso así El Castillo Domingo Ramírez 15 mil Jurado Eso no se ve Tampoco Las Aguayanas Caribeñas Dale Esmeralda 20 mil Los Diablos Lejanos Ricardo Erickson 7 mil La Odebrey Individual Luis Alfredo Rivera 3 mil Las Venezolanas En San Daniel En Díaz 3 mil Los Caballistas Que Lo Busquero 20 mil Olivo Eso Hacende A Un Ponto De 696 Mil Piso Este Va a Salir Pero De Última Representación Bien Entonces Irene Una Pregunta Irene Una Pregunta Hemos visto Que En el Listado Que Ustedes Han Hecho Hay Varias Conversas Están Repetidas Especial Como La Bandera Dominicana A Fortaleza Santa Cruz Están Repetidas Y Tú Dices Que Hay Un Monto De 600 Mil Y Pico Peso Entonces ¿Qué Se Hará Con Con Ese Dinero Que Está Doble Tú Tienes Que Ver Hay Un Patronato Aquí Como Se Te Dice Hay Una Organización Que Año Por Año Ellos Lo Manejan Y Estamos Entre Gente Responsable Y Ser No Esta Escondida Y Todos Los Participantes Incluyendo A mí Que Participo Todos Los Años Sabemos Que Hay Gente Que Se Incriben Y No Participan Que Bueno Que Están Ustedes Como Prensa Para Que Graben Ya Tienen Quien Es Solo Participante Mañana O sea El Lunes Cuando Entra El Canabal A La Calle El Se Ustedes Van Anotar Quien Participó Y Quien No Porque Ellos Se Van A Encargar Como Comisión Del Carnaval De Organización De Que Todo El Que Recibió Dinero Tiene Que Pisar La Calle Del Ciro No Se No Se No Va A ver Si Hay Nombres Repetidos Lo Que Yo No Pude Ver Fue Que Hay Nombres Que Representan Repetidos Y Una Comparsa Se Puede Repetir Bueno Yo Creo Yo Creo Que Es Muy Poco Lo Que Ellos Dan Para Ellos Estar Con Es Aparataje De Que Van A Mirar Y Van Que Se Pérense Se No Sali Con Dos Carnaval No Sali Porque Hace Un Trabajo Con Calidad El Otro Hice Un Trabajo Gané Me Dio Como Trece Mil Peso Gané Entonces Ahora Vengo Me Van A Die Mil Con Treinta Gente Eso Me Va Haciendo Los Trajes Exactamente Verdad Bueno Mira Nosotros Vamos Hacer Después Recorrido Con El Equipo Que Sacó El Y Cualquier Cualquier Cosa Que Haciendo Otro Chelito A Alguien Más También Estaremos Buscando Si no Lo busca Reinaldo Nosotros Lo vamos A buscar Májate Una Bata Vamos Y Haciendo T T T T T T T T T Gracias por ver el video.